ha salido un nuevo anuncio relacionado con la exhibición la final de Shingeki no Kyojin y una información super interesante se ha revelado el día de hoy donde dice que se va a revelar el final del manga en la exhibición de esta obra verdaderamente es extraño porque habla de que va a ser como en un formato de audio esto es super revelador porque si es en formato de audio pues nos revelaría que personajes son los de la última viñeta que ya habíamos visto el año pasado en noviembre así que se habla acerca de que se va a exponer el último capítulo del manga pero en un formato distinto de audio a mi se me hace super extraño esto y creo que va más relacionado con el anime aunque según todas las traducciones está relacionado con el manga por lo cual en efecto en la exposición final tendríamos un vistazo al final del manga lo cual sería algo como en un formato de CD drama un CD drama es cuando los seyus y actores de voz pues actúan y interpretan los diálogos que se les dan pero pues no hay nada que ver o sea no hay nada visualmente que ver entonces yo creo que esto se haría con el panel final el cual para recordar es este donde vemos a un adulto abrazando a un pequeño bebé sosteniéndolo en sus brazos y diciendo una única frase eres libre, you are free y realmente liberaría muchísimas cosas a ver cuál va a ser el actor de voz que va a decir esto si lo dice el actor de voz de Eren Yukikaze se lo dice incluso quizás el actor de voz Marina Inohue o un actor de voz nuevo que haga a un Armin más adulto aunque en Japón no se suele cambiar a los actores de voz por más que el personaje crezca ahora bien esto con saber qué actor de voz va a decir este diálogo si es un actor desconocido pues verdaderamente cambiaría todo lo que creemos de que Eren es quien está en el final abrazando a este bebé por tanto habría que esperar a ver las primeras filtraciones filtraciones que van a hacer los japoneses que vayan a la exhibición final para saber a qué se refiere podría incluso referirse al último del anime pero nunca se menciona el anime que ya estaría finalizando por esas fechas o bueno no estaría finalizando pero estaría cerca de finalizar su emisión por ahí del 8 de junio entonces si estaría bien estar al pendiente de todo esto de la exhibición final donde supuestamente vamos a poder escuchar el final de Shingeki no Kyojin y saber a qué se refiere o quién dice esto último de eres libre sinceramente a mí me desperta demasiada curiosidad porque incluso recientemente para quienes recuerden se hizo una entrevista en un periódico japonés con Hajime Isayama donde se hablaba exactamente de cuánto falta al manga para terminar y él había comentado que uno o dos años a partir de ahora esto quiere decir que quedaban unos 12 a 24 o incluso más capítulos de manga entonces como que falta bastante y este CD drama yo creo que es parte de la publicidad para el manga y tanto el anime para aumentar las ventas y dar la impresión real de que ya se está terminando la serie pero me parece un tanto extraño que se haga manera de CD drama de todas maneras es casi seguro que se va a exponer digamos ya de mejor manera la viñeta final o sea esta viñeta final estoy casi seguro que se va a exponer con un poquito más de detalle que la gente lo va a poder ver y que incluso es posible que exista digamos una pequeña participación de algún sello que le dé contexto a toda esta última viñeta pero del resto si me genera un tanto de dudas y si me gustaría ver ya a qué se refiere de momento no es para alarmar a nadie porque aún falta mucho tiempo para que termine pero si esta exhibición final promete el final de Shingeki no Kyojin del manga así que bueno hay que estar pendientes de cuando inicie esta exposición final porque wow 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 que si es el CD drama del último capítulo con todos los personajes va a ser impresionante chicos bueno y hasta aquí mi participación el día de hoy déjame en la caja de comentarios que esperas que sea esto el CD drama del final y tal y bueno nos vemos hasta la próxima bueno nos vemos en unos días con el episodio ¡Gracias! ... Gracias por ver el video